Hola, yo soy RigoTorres23 y en esta ocasión les traigo un nuevo video. Vamos con el último video de la Liga de Clanes del mes de marzo. Estamos en Campeones 2, como ya se los ha repetido todos estos días. Y pues a ver, no se dejen engañar aquí por el resultado, que quedan muchos ataques todavía. Decirles una cosa, para los que se preguntaron cómo quedó la guerra, o sea, cómo quedó el resultado del día ayer. Esta imagen la tomé a los 2-3 minutos de que acabó la Liga de Clanes el día número 6. Así que ese fue el resultado final del día de ayer. Quedé a 6 estrellas del primer lugar, que es Royal Fighters. Así que nuestro objetivo para el día de hoy es hacer 6 estrellas más. O sea, estuve ayer a 6 estrellas abajo, hoy tengo que sumar 6 estrellas más que ellos. Y para eso, como mínimo, necesito hacer 39 estrellas. El clan este que va en primer lugar lleva de momento 3 plenos de 12 ataques. Está muy claro mi objetivo, hacer 39 estrellas. Ya luego, si hacen ellos un pleno más, pues necesitaría hacer 40. Si hacen un ataque de una estrella, pues necesitaría hacer 38. Y así es como va a estar la cosa el día de hoy. Está bastante, a ver, no está tan sencillo porque, a ver, hay que estar muy finos en cada uno de los 15 ataques para hacer 9 plenos. Así que, pues, empezamos con los 15 ataques del día de hoy. ¿Será que consigamos llegar a campeones 1? Vamos a descubrirlo. Vamos allá. Vamos con el primer ataque. Vamos con ataque de titanides eléctricas. Y llevo muchas congelaciones. Y llevo un dirigible para asegurarme ese ayuntamiento. O sea, la atención al máximo ahora mismo. Porque cada ataque puede definir si haciendo o no. Así que vamos allá. Empiezo aquí con la reina. Y a lo mejor me notan más callado el día de hoy. O a lo mejor y no. ¿Quién sabe? Pero eso sí voy a estar, o voy a intentar estar, muy concentrado. La reina debería ir a la izquierda, creo yo. Debería tomar un camino a la izquierda. Así que todavía no voy a tirar las sanadoras. Y este es el momento de calma. A ver si se va a la derecha o a la izquierda. Me da igual. Pero, vale. Se va para la derecha. Pues ahí vamos tirando las sanadoras. Tiro ahí el primer rompemuro. Tiro el centinela. Y tiro el rey por acá. Tiro aquí golem de hielo. Esto por aquí. Dos maguitos. Otro golem de hielo. Y ahí vamos. Ahí vamos entrando. Ahí vamos entrando. Si veo que la reina va a ir para abajo. Me gasto esta invie. Porque yo creo que la reina vaya para arriba. O sea, de hecho llevaba una invie ahí. Para eso más que nada. Vale, gasto ahí la habilidad. Para que la reina no pierda. Para que la reina no pierda y eso. Y dirigirlo al ayuntamiento. Congelo. Habilidad del rey. Luchadora. Y ahí va el otro hielo. Y vamos a congelar ese monolito. ¿Por qué? Porque vamos bien. Y no queremos recibir daño de esas defensas. Meto el veneno ahí en la reina. Y con esto diría yo que es pleno. Vamos a congelar esa reina. Que nos quedan muchos hechizos de hielo. Y este es el primer pleno. ¿Verdad? Estamos en lo correcto. Diría yo que sí. Aunque a ver, esa reina. Esa reina está reventando. Pero muy, muy bonito. A ver, lo bueno que el rey tiene fénix. A ver si el rey viene y se pone a tanquear a... Ay, ay, ay. Me dio miedo a esa catapulta, eh. No, murió la reina. Murió la reina. Dependemos de la luchadora. Y tenía dos... Ah, no. Tenía un hielo nomás. No, pues igual y no es pleno. Igual y no es pleno, eh. Es que esa catapulta estaba rabiada. Esa catapulta estaba rabiada, eh. Qué mala suerte de que le haya pegado a mi... A mi... A mi, a mi, a mi, a mi. Qué mala suerte. O sea, esa reina se mataba de esa catapulta y era pleno. ¿En qué momento se me murieron todas las tropas? Pregunta seria. ¿En qué momento se me empezaron a morir todas las tropas? Esto es fail. Esto es fail al final de cuentas. Mira, tenía dos... Dos, 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 dos. Tenía dos... Dos cazadoras que igual y si las metía ahí en la incursión. Me reventaban esas dos reinas. Que me reventaron bastante. Ay, pues un fail. Con la cuenta en la que llevaba seis plenos en la semana. Ay, ay, ay. Veía yo muy bien. O sea, el ataque estaba avanzando muy bien. No sé qué pasó. O sea, igual por ahí yo lo que gasté es más, pero... Esa reina, esa reina murió. Y las titanías igual murieron... O sea, yo pensé que estaban súper bien ahí. Y de repente murieron todas. De repente me quedé sin titanías ahí en el ataque. Que no sé qué pasó, la verdad. No sé qué pasó. La habilidad del rey igual la gasté un poco pronto, quizá. Pero porque yo estaba súper confiado por que iba a ser pleno. 87%. Pues nada. A seguir atacando. 14 ataques. Y a ver. Solo podía fallar seis ataques. Acabo de fallar uno. Todavía tengo cinco vidas extras. O sea, puedo fallar cinco ataques más. Pero empezar fallando, pues obviamente no da... No da muy buena... Muy buena espina, ¿no? Vamos a hacer el segundo ataque. Y aquí no nos vamos a lamentar, ¿eh? No nos vamos a lamentar por esos fails. Porque, repito, tenemos todavía seis vidas más. Tenemos seis vidas. Y... Doce balas. Doce balas y seis vidas. Retiro por ahí el globito. Y las sanadoras. La idea es que el rey se reviente hasta la ballesta. Que... A ver. Este rey... A este rey sí le podemos pedir cosas, ¿eh? A este rey sí le podemos pedir cosas. Porque es un rey grande. Es un rey que está bastante, bastante grande. Así que... Como... Yo quiero que caiga esa ballesta también. Y sé que el rey es capaz de tumbar esa ballesta. ¿O no? Bueno, a ver. Esos esqueletos distrayeron bastante. Pero... No cayó la ballesta. Ok. No debería ser mucho problema eso. No. No debería ser mucho problema. Vamos a... Seguir ahí el ataque. Voy a congelar aquí esa luchadora. Y gasto... Esto. Baby dragon. Un globito por ahí. Y cuando caiga esa choza. Tiro ahí el rompemuro. Para que la reina vaya al ayuntamiento. Viene castillo. Vale. Meto el veneno. Voy a meter rabia. Porque quiero matar rápido ese castillo. Y... A ver. Seguramente él meta... Bueno. Seguramente no. Voy a meter la luchadora a esa ballesta. Pero... Ya que entré un poco más... Avanzado el ataque. A ver. Uno por aquí. Ahí vamos. No va mal el ataque. El tema es el tiempo. El tema es el tiempo. Así que vamos a apurar. Pero el ataque va bien. El ataque va bastante, bastante bien. Solo es cuestión de tiempo. A ver. Rabia por aquí. Esto por acá. Un, dos, tres. Y... Dirigible. Eh... Gasto hoy la habilidad. Vale, 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 vale. Esa reina va a sobrevivir. Luchadora que va a aguantar. Rabia por aquí. Y... Vamos bien. Repito. Vamos... Bien. Pero en cualquier momento podemos dejar de ir bien, quizá. Como por ejemplo... Ahora mismo. A ver, gasto el último hielo. ¿Y dónde está la luchadora? ¿Dónde está la luchadora? Está por acá abajo. Ya no vamos tan bien. Ya no vamos tan bien. Y vamos bien. A ver si la luchadora va para acá. ¿Por qué no gasté esa velo? Pregunta. ¿Por qué no gasté esa velocidad? ¿Alguien me puede decir por qué no gasté esa velocidad en ningún momento? Pensaba que era buen ataque, pero ya vi que no. Segundo fail. Segundo fail. Fail. Fail, 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 fail. Segundo fail. Pues... Ahora sí podemos... Pensar en que no se va a ascender. Ahora sí podemos ir pensando en que no se va a ascender. Pero a ver, siguen quedando 13 ataques. Y tengo ahora mismo 4 balas. 4 balas. A ver, el rey no se tumbó esa ballesta. Yo pensaba que así se le iba a tumbar. Y me forzó a meter la luchadora por acá abajo. Pero igual vi que la luna... No, no, no. La luna... No me convenció mucho cómo avanzó la luna. A ver, 96%. Se complicó. Se complicó. Pero a ver. No voy a abrir paraguas todavía. Vamos a seguir atacando. Vamos con el tercer ataque. A ver. Blimpsar la luna. Ocupo pleno. Ocupo preciso de un plenito. Y este ataque... En este ataque confío, eh. En este ataque confío. Meto ahí el dirigible. Abro por ahí el dirigible. Meto eso. Meto la rabia. Y empezamos a tirar las invisibilidades. La idea es nomás matar las... Ay, no se soltó la otra Indy. Ahora sí. Ah, mira. Voy a tumbar el monolito también parece ser. Sí, sí, sí. Se tumbó el monolito. Aprovechamos. No tenía pensado en matar ese monolito. Pero bueno, igual sirve, ¿no? Obviamente. Igual ya con esto... No voy a decir que es pleno porque... Porque no están las cosas para andar cantando plenos antes de tiempo. Pero va muy, muy bien el ataque. Tiro el rompemuro este. Voy tirando el maguito que iba a tirar ahí. Y aguantamos a que la reina avance. La idea es que el rey y la reina entren ahí a matarse a esa catapulta. Y empezar el alun por acá... Por acá arriba. La idea era tumbarme ese monolito con... Pues con el alun. Pero... Mira, me lo tumbé con el... Con la incursión. Que mejor. Que mejor. En cuanto a tiempo, vamos bien. Así que nomás hay que... Hay que tirar ahí bien lo demás. Hay que esperar a que el rey avance. Cuando el rey tanquee esa arquera. Meto ahí el rompemuro. Y ahí estamos. Podría ya dejar esos reyes ahí solitos. Y centrarme solo en el alun. Así que... Es lo que voy a hacer. Tiro aquí esto. Y... Ahora sí yo creo que estoy en condiciones de decir de que esto va a ser pleno. Así que... Lo digo. Lo digo, lo digo, lo digo. Lo digo, lo digo, lo digo. Esto es pleno. Habliado ahí del rey. Vamos a congelar el águila. Y ya en este momento... A ver, la luchadora es la que debería reventar ya luego lo que quede de base. La reina... Pues mira, se va a tumbar una multi. Va a ir a apoyar. Pero... Pues ya es la luchadora la que se reviente esta base. Y bueno, los globos también. Que hay un montón de congelaciones. Y listo. Tres estrellitas. Primer pleno. Ocupo ocho. Necesito ocho plenos más. Ocho de doce. ¿Será posible? ¿Será posible hacerse ocho plenos en doce ataques? Ojalá. Ojalá que sí, ¿eh? No hay que tirar la toalla. No hay que tirar la toalla. Turno a hacer el siguiente ataque. A ver, vamos con dirigible de super arqueras y clonación. Y... Repito. Ocupo ocho plenos de... Ocupo hacer ocho plenos. ¿En cuántos? ¿En... ¿Cuánto había dicho? En doce ataques. Un dos tres. Un dos. Un dos. Este. Este. Y ahí vamos. Habilidad ahí del sentinela. Que los globos se revienten esa catapulta, por favor. Es lo único que les pido. Bueno. Es una de las tantas cosas que les pido. Y... A ver. Ahí tiro ahí esto. Tiro la rabia. Me espero a que... Me espero a que... Bueno, ahí va la clonación. Ahí va la clonación. El tornadito como que quería... Ladear un poquito a mis arqueras. Y lo ha conseguido, la verdad. Lo ha conseguido. Pero a ver. Yo con esto lo que busco es tumbarme una ballesta. Antes que tumbarme una reina. Yo lo que quería era tumbarme una ballesta en aire. Porque eso va a facilitar mi... Mi lectura, creo yo. A ver, mira. Me tumbo. Casi me tumbo la multi. Dime que cae esa ballesta, por favor. Dime que cae esa ballesta. Perfecto. Cayó esa ballesta. Esto es pleno. Este ataque debería de ser pleno. Debería de ser pleno. He sacado mucho valor ahí al... Al... A eso. Tiro ahí dos maguitos. La otra titanide por aquí. Y esto por acá. Y... Sí, a ver. Lo he dicho. Con lo que queda de base, esto debería ya de ser... Un ataque de tres estrellas. Voy a tener el rey por acá. Y me voy a guardar esos globitos. Pues... La idea es meter un rompemuro en esa bombardera. Aunque a ver. No sé si vaya a ir el rompemuro ahí, la verdad. No tengo muy claro eso. A ver. Yo lo voy a intentar, ¿no? Ahí va el rompemuro. Vale. Sí impacta. Sí impactó ese rompemuro. Y me sobra la luchadora, la verdad. Voy a meter la luchadora por acá abajo a apoyar. Pero ahí está. Da igual que la titanide... Que una titanide muera ahí con el inferno. Que de hecho, no alcanzó a morir una. Pero... Pues ya está. El rey va avanzando. Luchadora también. La rompemuro ya no va a impactar por allá. Y ahí estamos. Hacemos el segundo pleno de la guerra. A ver. No... No creo que era nada descabellado pensar en que en este momento podía ir 4 de 4. O sea, 4 ataques, 4 plenos. Pero... El primer ataque lo fallé. Y para mí era un ataque muy seguro. Y el segundo ataque... Me quedé en 96. Creo yo que la luna lo pude haber hecho mejor. Y... Y eso. La luna lo pude haber hecho mejor. Pero a ver. Sigamos. Sigamos intentando estar positivos. Y ahora solo queda hacer 7 plenos. Ok. Cada vez queda menos. Ya hice 1. Ya hice 2. Me faltan otros 7. Siguiente ataque. A ver. Vamos con un blimzer. Que ya hicimos un pleno con este ejército. Y en este caso requiero de otro pleno, por favor. Requiero de... Otro pleno con blimzer. Ay, no. Alcanzó a morir esa reina. Bueno, igual va a morir ahí con los super magos, ¿no? Espero yo. Espero yo que esa reina muera con los super magos. O sea, fue desperdicio de cazadoras, ¿eh? La verdad. Fue desperdicio de cazadoras. Esas que tiré ahí. Tiré 2 cazadoras. A ver. Con esta Invi debería de caer la reina. Aunque a ver. Ya casi no hay magos. ¡No! No cayó la reina, ¿eh? Esto es una F. Esto es una F grande. No cayó la reina. Y tal y como tiré el rey, no me ha gustado mucho. ¡Ay, no! ¡Qué tonto soy! Esto es fail. Esto es fail. No tenía que tirar la bruchadora ahí. No tenía que tirar la bruchadora ahí. Y... ¿Cómo intento corregir esto? Ya está. Ya está. A ver. Va a caer esa ballesta, pero esa reina no va a hacer mucho, la verdad. Vamos a meter ahí la luz. Meto la velocidad por acá. Una congelación. Y a ver si esa reina sobrevive. Que por lo pronto va a estar ahí bien tanqueada de... No, es que hay una ballesta plana por allá. A ver. Voy a intentar... Que esa reina no muera. Haciéndole inmune. Voy a intentar que esa reina no muera. Creo que si quiero hacer pleno necesito que esa reina no muera. A ver. Cae la ballesta. Vale. Cae la ballesta. No, y... No. No, y encima ya no tengo cazadoras. Qué... Qué desperdicio de ataque, eh. Qué desperdicio de ataque. Fatal. A ver. Me quedan... Me quedan congelaciones y tal. Pero tengo también una... Una luchadora por allá. Y no. Esto... Esto no es pleno. Esto no es pleno. No, no. A ver. En mi cabeza, con ese golem de hielo y esas dos cazadoras me mataba a la reina. Y luego con el blintzer obviamente esperaba quitarme la ballesta y todo esto por aquí. Pero no lo conseguí. No lo conseguí. Y en el momento en que no me tumbé esa ballesta y tal. O sea, ya la incursión de reyes fue muy, muy diferente. O sea, la... El rey lo quería meter aquí por esta esquinita. La luchadora que está único a esta multi. Y el mismo la luna. Pero... El no matar a esa reina ya como que fastidió todo el plan. Creo yo. Y sí. Seguramente sí. Me quedan tres... Tres vidas. Me quedan... Tres vidas. Es el tercer fail. Solo podía fallar seis veces y ya fallé tres. Ay. A ver. El porcentaje ya da igual ahora mismo. O sea que... Voy a hacer el clan que tenga más porcentaje de toda la semana. Pero... Seguramente quede en segundo lugar. Seguramente quede en segundo lugar. Esto queda en 87%. Me sale mal porque esta base no era... No era nada buena. Esta base no era nada buena. Siguiente ataque. Vamos con... Vamos con... Con dirigible al ayuntamiento. Y... Con una caminata de la reina más... A... Super Bowlers. Super Bowlers. Vamos a ver para dónde camina la reina. Y para el lado que camine... Pues vamos a abrirle acceso. Y luego con dos saltos conectar a lo que quede de aldea y el ayuntamiento. Lo aseguramos con... Un dirigible. Ese es el plan. A ver. Aquí la reina debería ir a la izquierda. Pero a lo mejor se va a la derecha. ¿Quién sabe? Vale. Va a la izquierda. Perfecto. Continúo con esto. Continúo con esto. Continúo con este rompemuro. Un maguito por acá. Otro rompemuro por aquí. Y... Ya con esto pues... Metemos aquí todo esto, ¿no? Toda la... Incursión ahí al ayuntamiento. Igual... A este compartimento más bien. Gasto Rabia. Gasto esto. Gasto la habilidad del centinela. Habilidad del rey. Un hielo por aquí. Veneno. Y el otro salto por acá abajo. Aquí le está pegando a la titanide. Vale. Murió la titanide. Murió el ayuntamiento también. Vamos a congelar ahí ese monolito. Y... Meter la luchadora... ¿Por dónde? De momento no la puedo tirar la luchadora. Se me han muerto los Super Bowlers. No sé a qué enfocó la... No sé a qué está enfocando el monolito hace rato. ¡Ay, no! Quería tirar la luchadora. Quería tirar la luchadora ahí. Y tiré el... Tiré sin querer el... El... El hechizo de congelación ese. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esa reina seguramente muera. Luchadora que pierde ahí la habilidad. Y el águila... Me he quedado corto. Me he quedado corto en este ataque. Pues no se va a ascender. No se va a ascender. A ver, si no estoy haciendo plenos con las cuentas que tienen reyes al máximo. Que nos espera... Que nos espera del resto de cuentas. Que tienen reyes muy bajitos. Siguiente fail. Siguiente fail. Segundo lugar. A ver, no está mal en segundo lugar, pero... He estado muy cerca. Aunque a ver. No creo que debería de sentirme tan mal. Porque tengan en cuenta que... Perdí dos guerras. O sea, no fui capaz de ganar dos guerras durante esta semana. He perdido dos guerras. Y con todo y eso. Gracias a el buen resultado que estaba teniendo los demás días. Gracias a la cantidad de plenos que estaba metiendo. A pesar de perder dos guerras. Todavía estaba peleando por quedar en primer lugar. Contra un clan que había ganado todas las guerras. Sobre todo en parte porque ayer hice 42 estrellas. Pero... Es lo que tiene, ¿no? O sea, parece como de que trolleé. Bueno, o sea... No me gustaría quedarme con esa sensación de que... Uy, el último día fue malo si no se ascendía. No. Porque, a ver. Pude haber ganado el día uno a lo mejor. Pude haber hecho más estrellas los demás días. Pude haber ganado la guerra número cinco quizá. Pero también digan que, o sea... He hecho demasiadas estrellas los demás días. O sea, es como que... Al final puede quedar una mala sensación. Pero creo que no debería de ser esa la sensación. A ver. Siguiente ataque. No tengo posimas aquí para mejorar esos reyes. Así que, pues... Tengo que tirar reyes al nivel 80. A ver, no está tan mal. No está tan mal. No está tan mal teniendo en cuenta que... Algunos otros días he atacado con peores reyes. O que, de hecho, en esta misma guerra atacaré con peores reyes. Así que... A continuar. A ver, la idea es que el rey se tumbe la multi. Llevo otro rompemuro para el rey. Para darle acceso a que se tumbe ya sea la torre de magos. O una torre arquera por ahí. O sea, si puedo habilitar algún compartimento más al rey. ¿Por qué no intentar hacerlo? Y ahí estamos. Me tumbo la luchadora. Y el rey debería también tumbarse una torrecita arquera. O sea, es... Creo que es un intercambio que vale la pena. Gastar un rompemuro para tumbarte una torre arquera. O sea, yo... Yo lo firmo. Desde luego que yo lo firmo. Y a ver, ahí vamos con un lanza troncos. Obviamente, pues para habilitar a que la reina llegue ahí a tumbarse esas catapultas. Y que sobre todo los yetis que salgan ahí de la máquina tanquen a el monolito o alguna catapulta ahí en una parte más futura del ataque. La luchadora la voy a incorporar aquí a este inferno. Pero aún puedo ir más adelante. Y tengo muchos hechizos ahora mismo. Voy a gastar una rabia bastante adelantada porque la reina no va a ocupar de las sanadoras rabiadas. Pero me va a venir bien para apurar. Y que los yetis limpien bien. Y ahí estamos. Va bien esto. Esto está avanzando bastante, bastante bien. Murieron los yetis. No me tanquearon tanto como yo pensaba. Pero igual a ver. Aquí la reina debería ir hacia arriba, ¿verdad? Ahí la reina debería ir hacia arriba. De momento no he ido hacia arriba. Pero ahí está. Me tumbo ese cañón. Y ahí sí la reina va hacia arriba. Me gasto esa rabia. No hace falta gastar ahí... No hace falta gastar ahí una invisibilidad ni nada en esa reina. La luchadora está apoyando encima. Y vamos a congelar el monolito una vez. A la par que el ayuntamiento. Están los teclos ahí, vale. Me lo suponía. Y no debería ser problema. Porque la luchadora puede apoyar bastante. Solo que tengo que dar una buena habilidad al sentinelo. Pero el sentinelo no está acompañando. Vale. Ahí doy la habilidad. Quizá pudo haber sido mejor. Quizá sí. De hecho... Oye, el rey no se tumbó esa torre arquera. ¿Será porque habrá venido el castillo? Quizá fue por eso, sí. Quizá no se tumbó esa torre arquera el rey. Porque venía el castillo. O sea, porque el castillo lo distrajo. Pero bueno, igual como quiera... Esto es pleno. ¿Y se sigue soñando o no? A ver, yo creo que daré como mínimo 36 o 37 estrellas. O sea, yo eso tengo clarísimo. Pero esos fails que hice al principio... O sea, me voy a lamentar seguramente. Seguramente me lamente un poquito. Pero hay que estar contentos con la semana que hemos tenido. Vamos con el siguiente ataque. Vamos con un Skelly... La Lune. Espero yo salga bien. Sobre todo, me interesa que los reyes lleguen hasta esta multi. O sea, quizá es muy ambicioso. Pero bueno, ya van a ver el ataque. Creo yo que puede salir algo muy bonito en este ataque. Vamos a ver. Concentración, ya saben. Y tiro ahí el Skelly. Segunda Invy. Tercera Invy. Y el monolito como que no quiere caer. Voy a gastar una más porque el monolito ese creo que no caía. Y ahí está. Me gasto la última Invy. Me hubiera gustado borrarme una invisibilidad. Pero vi que ese monolito no iba a caer. O por lo menos no quería caer. Así que... Preferí ahí asegurar. Más vale perder un hechizo que no gastarlo. Y que no se caigan ahí los dos edificios. Así que yo creo que... Compensó. Creo que ha compensado el gastar esa Invy. A ver el Rey. No quiero dar al Rey todavía porque la Reina creo que se puede ir hacia la izquierda. Y vaya a la derecha. Vale, la Reina va a la derecha. Perfecto. Reina va a la derecha. Y ya con esto y con este rompemuro aquí. La Reina debería llegar hasta esa... Hasta esa Inferno creo yo. No voy a traer a la luchadora todavía porque quiero que la luchadora entre a apoyar por la parte acá de arriba. Ya cuando el Fénix se active. Cuando esa ballesta le pegue al Rey con Fénix. Ahora sí. Meto a la luchadora. Y ahí ya estamos en un trabajo en equipo en el que todo mundo se va a apoyar entre sí. Ahora con el alumn potencio todavía más esto. Voy a gastar la habilidad de la Reina. Para ver si se tumbaba rápido esa multi o... Oh, 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 oh. A ver si se gastaba rápido esa multi o... Oh, 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 oh. Voy a gastar aquí la habilidad de la... De la esta cosa. Pero... Perdí mucha fuerza ahí en el ataque. Perdí mucha fuerza en el ataque. A ver, dime que cae el ayuntamiento sin gastar esa congelación. Sí, ha caído. Ha caído, pero ¿a qué costo? Ha caído ese ayuntamiento, pero ¿a qué costo? Esa multi... Bueno, a ver, está la Reina con vida. Tengo por aquí una congelación más. Que la voy a gastar ahí en esa ballesta para que no se mate a mi Reina. Y ahí está. Que la Reina se mate eso. Y lo tenemos, ¿no? ¿Lo tenemos o no? Nooo. Me voy a quedar corto. Me voy a quedar corto, pero no va a ser suficiente. Tiré muy pronto a la luchadora. Debí haber aguantado más el alumn. Empecé muy rápido el alumn. Pensé que iba más justito de tiempo y no. Debí haber esperado a que la Reina gastara habilidad. Se matara a la multi, se matara a la luchadora. Y ahora sí, tirar mi luchadora y empezar el alumn. Porque mi idea también era... Bueno, una de mis ideas era congelar ese veneno. Congelar el veneno de aquí para que la alumn entrara más fuerte. Pero se me empezó a complicar todo por todos lados y quedó en fail. Igual esa Killzone a esos teslos al final me iban a fastidiar bastante. Pero creo yo que si tiraba un poco más tarde la luchadora, tenía mejor timing ahí en el ayuntamiento. Ni modo. Otro fail. Otro fail. A poner el resultado decoroso, ¿no? O bueno, a intentar ganar esta guerra ya. Cinco plenos. Creo que solo va a quedar eso, ¿eh? Intentar ganar esta guerra y a pensar en el siguiente mes. Probemos otra vez con Super Lanzarrocas. A ver si ahora nos funcionan mejor contra esta base. Que es bastante similar al estilo de base que ataque hace rato y me quedé en fail. Meto el rompemuro por aquí y aguanto el siguiente rompemuro. Ese Rey Zombie. Que quiere pegarle a mi reina. Bueno, ahí está. ¿Será que la cazadora activa el veneno? No me quejo, ¿eh? No me quejo si eso pasa. ¿Será que el veneno se activa? No estaba en mis planes eso, pero mira que viene bien. Mira que viene bien. Lo que sí quiero es empezar ya la incursión. Apoyo ahí con un maguito. Vamos metiendo el Sentinela. Y el Rey. Rey por ahí. Golem de hielo. Un, dos, tres. Esto por aquí. Preparo también la Titanide. Y el Golem de hielo, ¿dónde está? Aquí. No, no, no me salía. No me salía el Golem de hielo. Gasto ahí la Rabia. Esto por aquí. Y... No me está gustando cómo está avanzando el ataque, pero... Pero bueno. Ahora el Tornado. El Abilidad del Rey. Lucha ahora. Voy a congelar el Monolito. Vamos a congelar el Monolito. Vamos a rabiar aquí de nuevo. Y a confiar en el rebote de los Super Bowlers. Es lo que queda. Confiar en ese rebote de los... Es que... No aguantan nada. El Catapultazo se con rabia me reventó a los Super Bowlers. A ver si la luchadora llega a tumbarse esa Único. Todavía puede ir bien en ataque. Me va a gastar el Veneno ahí porque... Y justo lo gasto pensando en que había Esqueletos y salen un poquito antes. Tengo que gastar aquí el otro hielo y esa luchadora no va a matarse. No va a matarse esa Único. Mala idea, ¿eh? Mala idea. No vuelvo a tirar Super Bowlers a este estilo de bases. Bueno, mejor me callo porque al rato haré otro ataque igual de Super Bowlers. Pero no es del todo parecido. Pero no me ha gustado, ¿eh? No me ha gustado nada el cómo he planteado estos ataques contra estas aldeas el día de hoy. O sea, yo pensé que iba a acabar muy sobrado pero... A ver, esa Catapulta con rabia me ha reventado. Me ha reventado bastante. Me ha reventado bastante. Pues nada. Ahora mismo ya no puedo fallar. Se supone si quiero ascender pero... No quiero. No voy a ascender. O sea, ocupa ser todo plenos. Ocupa ser todo plenos y no lo voy a hacer. O sea, no lo voy a hacer. Pero no hay que hacer... No hay que ver lo malo. Hay que ver lo peor. A ver, a ver, a ver, a ver. Si este Rey nivel 66... 666... Me da un plenito con Blimpsar. Vamos a meter aquí esto de esta manera. Uno de estos por aquí. Y la idea de este dirigible es tumbarme las dos ballestas y la Catapulta. Así que lo voy a abrir aquí. Podría intentar asegurarme el ayuntamiento con este dirigible. Sí. Pensé que eran los magos los que iban corriendo por ahí, pero ahora eran los duendes. Creo que tiré mal las cimbias. No sé. A ver, vale. Buen valor ahí al dirigible. La Reina no me la debería eliminar. Bueno, casi. Casi, pero no. Y ando lento, eh. Ahí perdí como 3 segundos. Si este ataque acaba en fail por 3 segundos de diferencia... O sea, van a ser esos 3 segundos que tarden en arrastrar el castillo. Vamos allá. Vamos allá. La idea es que la Reina se asegure ese ayuntamiento. Y la idea es... Que el Rey se elimine esa ballesta. ¿Lo conseguiré? Yo creo que sí. Yo creo que debería. Yo creo que debería conseguirlo. A ver, con esto el duende se tumba esos dos... Esos dos recolectores. Y con esto la Reina va hacia el almacén, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. La Reina va al almacén. Repito, la Reina es la que debería asegurarse ese ayuntamiento. Y el Rey es el que debería asegurarse esa ballesta. Y la luchadora debería de ser feliz y disfrutar de esta vida. Lo está haciendo. Yo creo que sí. De momento, yo creo que sí. Tiro por aquí esto. Tiro ahí las cazadoras. Y meto ahí la habilidad del centinela. Para que el sabueso no reciba daño de momento. Cazadoras que deberían de tumbarse ahí el Rey o no. Puede que sí. Puede que sí, puede que no. Puede que quién sabe. De momento, se lo meto por acá. Congelo de nuevo esto. Y yo creo que la luchadora ya me da el pleno. Ah, no, no, no. Tampoco tiene tanta vida que digamos. Bueno, depende. Depende de a dónde se ponga la cazadora esa. La luchadora. Pero yo creo que está muy puesto esto que va a ser pleno. Parece que sí, ¿verdad? Parece que sí. Luchadora que no muere. O sea, con que la luchadora le dé un golpecito a esa reina. O el búho o algo. O el centinela. Esto es pleno. Esto es pleno. Y sí. Va a ser pleno. Murió la luchadora ahí al final. Pero hacemos las tres estrellas. Bien ahí. Pleneamos a Kakashi. Del equipo 7. Me sabe mal. Me sabe mal, pero... Pero bueno. A ver. Llevo... Llevo cuatro plenos. Me quedan cinco agakes. Se viene el 5 de 5. Se confía en el 5 de 5. A ver. Vamos con un Skelly... Skelly Donut. En contra de esta aldeita. Y yo creo que este ataque puede acabar en pleno. No, no, no quiero... O sea, no quiero... Sí quiero plenear. Sí quiero plenear. A ver. Ahí vamos. Buena invisibilidad. Buena invisibilidad. Y buena invisibilidad. Vale. Invisibilidades... Bien tiradas. Tiro por ahí el rey. Tiro por ahí el rompemuro. Tiro por ahí la reina. Y tiro por acá abajo la luchadora. Con un maguito. Dos maguitos. Y el golem de hielo por acá que vaya a tanquear un poquito esa torre... Bueno, esa ballesta y esa torre arquera. Hablí el rey. Y yo no quiero gastar hechizos ahí, eh. Pero hay demasiados esqueletos y... Y voy a congelar ahí a esa reina. Hay demasiados esqueletos. Hay demasiados esqueletos. No sé si... Bendito el día en que la reina dijo que había que pegarle a la luchadora. Era importante que mi luchadora no recibiera daño porque quiero que la luchadora llegue hasta... Detrás del alumno en el ayuntamiento y no va a ser posible. Pues creo que hay que ir dando por perdida a esa luchadora, eh. Sí. Luchadora lo damos por perdida. La reina que va a tumbarse por allá en alguna defensita más. Y... A confiar. A confiar que no queda de otra. Buena habilidad el sentinela. Aunque pudo haber sido mejor si tiraba un sabueso por ahí y lo hacía inmune. Pero no lo he hecho. Y a ver. Cayó esa luchadora. No sé si sea suficiente. Diría yo que no, eh. Diría yo que no va a ser suficiente. Porque me tengo que guardar un hielo para esa última catapulta y... Y no es que vaya muy sobrado esto que digamos. A ver. Tengo todavía el... El montaraón. El montaraón puede dar al pleno, eh. El montaraón puede dar al pleno. El montaraón puede dar al pleno. Me viene bien que la catapulta esa esté distraída. Y cuando vea que va a venir a pegarle a los... Los globos de abajo la congelo. Ahí está. Congelamos catapulta. Y hacemos pleno. Oye, la reina di la habilidad por aquí y no hizo nada, ¿verdad? Creo que no hizo nada más. A ver, dime que es pleno. Sí. Hacemos pleno. Cuatro plenos ocupo. Cuatro plenos necesito. Cuatro plenos que necesito. Y ahí según ocupo cuatro más. Si este ataque acaba en pleno, necesitaré tres plenos más. Así que... Muy optimista. No creo que pueda estar. Artiro. Un, dos, tres. Uno. Dirigible. Un, dos. Y... Abilé el sentinela. La idea es abrir el dirigible de super arqueras en ese águila de artillería. El soplador me debería de ayudar para esto. Perfecto. Y ahí está. Lo abrimos... O bueno, se abre donde yo quería. Y ahora sí puedo clonar las arqueras. Clonamos arqueras. Vamos a arrastrar ese sabueso. Porque no quiero que esté ahí en el centro distrayendo a mis arqueras. Y... A ver. No vamos tan mal, ¿eh? O sea, no vamos. No van tan mal las arqueras de momento. El tema es que... Quiero que caiga esa ballesta también. Y bueno, si cae la ballesta abajo, pues no me quejo, ¿verdad? Pero yo... Entre más valor le saque a este... A este dirigible de super arqueras, yo feliz. Ok. Buen valor. Buen valor, bro. Tengo que tirar el rey. Tengo que tirar la titanidad. Y una cazadora. Reyes hasta el ayuntamiento, ¿eh? Deberían de llegar. Deberían de llegar con este rompemuro. Y con el otro rompemuro que tire en breves. Deberían de llegar al ayuntamiento esas... Bueno, a estos reyes. El rey y la reina. Que a ver. Un rey nivel 62. No sé qué tanto le podría pedir. Pero por lo menos que llegue al ayuntamiento. Yo creo que sí debería, ¿no? A ver, titanidad. Y matate a esos cachorritos. Bien ahí. Bien ahí. Podríamos salir con un maguito para que la reina no se salga. Y con un baby drown también. ¿Por qué no? Y... Queda cerrar la base. El tema es que no tengo hechizos. Ese es el tema, ¿eh? El soplador ese va a fastidiar muchísimo. Así que yo creo que no va a ser pleno. Yo creo que esto no va a ser pleno. O sea, no... No veo manera de que acabe en pleno. Porque... Esa catapulta me va a fastidiar mucho. Y el soplador. Catapulta... Si no estuviera el soplador, a lo mejor si la catapulta se distrae aquí que se pone a pegarle una cosa y luego la otra. A lo mejor. Pero teniendo ahí el soplador empujando a la vez que la catapulta golpea. O sea, yo veo imposible. De cualquier forma, vamos a intentarlo a ver. Vamos a intentarlo a ver si se consigue o no. A ver... Viene ahí. Dime que sí, papi. Dime que sí. La único. Mira, al final no va a ser la catapulta y no va a ser la único. A ver. A ver, ¿es pleno o no? A ver, ¿es pleno o no? Pangolín. Noqueaste un poco tarde. Pues al final sí es pleno, ¿eh? O no. Mucha bomba roja. Mucha bomba roja. ¡Mucha bomba roja! Pleno, 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 pleno. Pleno, 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 pleno. Contra mi pronóstico. Contra mi pronóstico. Bien ahí. Pues vale, hago... Hago un pleno. Necesito tres. Necesito tres. Ay, ay, ay. Empieza a temblar Royal Fighters o no. Es que vean, o sea, vamos... Ahora mismo... Ahora mismo voy tres estrellas por debajo con un ataque menos. Con un ataque más. Un ataque menos. Ellos llevan doce ataques. Yo llevo dos. Ah, no. Vamos a igualdad de ataques. Sí, sí, sí. Claro. Ocupo hacer tres plenos. Ocupo hacer tres plenos para recortarle esas tres estrellas. Vean el porcentaje. La de ventaja que les saqué. Con todo y que perdí dos guerras. Estoy así de cerca de ascender. Pero no. No, no, no. No se consigue. Ahora vamos a intentar hacer un pleno con Quingold de Alun que nos suba la confianza y la moral. Pero no tengo muy claro este ataque. Este ataque no lo tengo muy claro porque la reina va a estar sometida a demasiado daño. Y pues una reina sometida a mucho daño no da muy buena espina, ¿no? Pero a ver, el lanzallamas este debería de hacer cositas lindas. Por lo menos quitarse esa único. Ahora podemos ir con un esbirrito. No quiero gastar más rabias en esa reina de momento. Así que voy a gastar esto aquí, esto aquí. Una cazadora ya en ese rey. Y gasto la segunda rabia en esta reina. Vamos a meter también este segundo rompemuro. Un globito por ahí para desactivar ese veneno. Y a ver, el lanzallamas, repito, debería llegar a tumbarse la único. Vale, el veneno me viene perfecto que se active ahí en esa posición. El rey que tiene habilidad la gasto por ahí para matarme el senti. Y voy a necesitar de congelar el monolito y rápido, ¿eh? Porque si viene y le pega a mi reina mucho... Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. A ver... Ay, maldito tornado. Maldito tornado. Voy a perder ahí la habilidad. No sé si... No tengo muy claro esta rabia, pero la voy a gastar ahí. Voy a gastar la invi también. Y en breves empiezo con la incursión de... ¡No! Se murió él. Se me murieron las sanadoras. ¡No! Se me murieron las sanadoras. Buen veneno. A ver, luchadora. Acete grande. A la par que el Lalum avanza por acá abajo, por favor. Luchadora. Acete grande. A la par que el Lalum avanza por acá abajo. Vale, perfecto. Y se inmune al sabueso. El sabueso va a atravesar la aldea y va a explotar en el centro. Me voy a desactivar todas las posibles trampas de allá arriba. Tengo dos congelaciones. La pregunta es... Sí. Hay que abrirle las rojapiedras. Hay que abrirle las rojapiedras para que apoye. No, tengo que tirar esos globos. Los tiro un poco tarde. ¡Ah! No va a caer esa ballesta. Los teslas. Todo. ¡Ah! La vida. La vida, la vida, la vida. No ha sido suficiente. No ha sido suficiente. A ver, si cae la único. Si cae la único. Hay un pangolín por ahí con vida. Hay un pangolín ahí con vida que va a ir a pegarle la único. Pangolín. Le pega la único. Hay un montadragón. No me lo creo, eh. Ya iba a empezar a llorar diciendo que este ataque obviamente con reyes al máximo era pleno. Porque el rey se reventaba quizás hasta la reina y cuanta cosa más. Pero es pleno. O bueno. No. Bueno. Espérate. A ver. Hacemos pleno. Esto va a estar muy épico, eh. Se va a definir hasta el final. Se va a definir hasta el final. No me la creo, eh. Séptimo pleno. Con todo y ese inicio que fue por la patada. A falta de dos ataques todavía tenemos opciones. Estoy empatado, o sea. Estoy empatado a estrellas. Voy ganando en porcentaje. Pero llevo un ataque más. Ocho horas para definirlo. Es el turno de volver a tirar Super Bowlers. En contra de esta base. Dos ataques que me quedan. Y necesito dos plenos. Vamos allá. Vamos allá. A confiar. A confiar, a confiar, a confiar. No hay muchas más opciones. Solo queda confiar en este ejército. Ya nos falló muchas veces. De hecho, nos falló dos veces en esta misma guerra. Pero tenemos que confiar. Tenemos que confiar en que por lo menos una vez no nos va a fallar. Ahí va la otra cazadora. Una vez no nos falles, por favor, ejército. Solo una vez. Una vez no nos falles. Veremos. Veremos. No. Se puso a romper muro. Se puso a romper muro esa reina. No me la contes. No me la contes. No me la contes. Y se marchó. Y se siguió marchando. Y se siguió marchando. Tienes que no tenga un cazador. Vamos a intentar distraer a ese rey. ¿O no? Me quedó una rabia. Me quedó una rabia. Me quedó una rabia. Voy a gastar la rabia ahí. Y voy a congelar a ese rey. A ver si lo consigo. Mira la rabia igual enganchó también a los... A los yetis. Para que rompan ahí muro. Pero me mató el pangolín. Ese pinche rey me mató el pangolín. A ver. Ahí va el gigantito. Un romp... Un rompemuro aquí. Uy. Es todo muy épico. Pero a ver. Esa reina no tiene habilidad. Y va a hacer fail. Esa maldita reina se quedó pegándole a la muralla. Esa maldita reina se quedó pegándole a la muralla. O sea. La reina avanza por donde yo... O sea. Yo creo que esto era... Creo que esto podía haber sido pleno. Pero no lo va a hacer. Mucho ilusionarnos. Mucho... Mucho todo. Pero... Hacemos fail. Nada más que hacer. 15 segundos. Nos vamos a quedar a las puertas. Nos vamos a quedar a las puertas. O sea. Cancelo si quiero. 97%. 97%. Tristeza. Tristeza pura y dura. A ver. No quiero que me lloren. Cuando me vayan. Vamos a hacer el... Último ataque de la liga de clanes del mes de marzo. Ataque número 105. Y vamos con Skelly... Skelly Donut. A ver qué pasa. Tire dos imbis sin querer. No. Tire dos imbis sin querer. Tengo que tirar muy al límite las demás. Bueno. Las últimas dos imbis. Menos mal. Tire dos imbis al principio sin querer. Ahora mismo... Ahora mismo voy con un hechizo menos. Del que yo tenía pensado ir. A ver. La imbis no era tan importante. O sea. Obviamente una imbis... Te puede salvar ¿verdad? Como por ejemplo aquí. A la luchadora. No me preocupaba tanto la imbis. Me preocupaba más el Skelly. Que casi lo he fallado. A ver. A esa luchadora le pedí mucho o no. Es que el rey casi no tanqueó. Reina aquí con habilidades debería tumbar el águila. Es que la luchadora no. Me vine muy arriba con lo que creí que podía eliminar a esa luchadora a nivel 17. Creí. O sea. Perdón. Perdón por haber creído que esa luchadora podía tumbarse esas dos defensas. Igual el rey no tanqueó nada. El rey se quedó muy atrás. Pero he sido un iluso. He sido un iluso. Eso es lo que he sido. Vamos a congelar el ayuntamiento cuando se active. O directamente doy la habilidad. Voy a congelarlo. Voy a congelarlo. Y cuando haga falta. Bueno, 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 bueno. ¿Quién habla? Bueno, bueno, bueno. ¿Quién habla? No es que haya avanzado la luz muy bien como yo pensaba. De verdad. Pero. A ver con que caiga el ayuntamiento. Soy un poquito feliz. Velo por aquí. Mira. Va a caer eso. Igual le cae. Igual y cae ese... Tengo una... Tengo una congelación. La tengo que tirar cuando cae ese cañón. Ahí. No, me he quedado lejos. Me he quedado muy lejos de ser el pleno en este ataque, la verdad. Muy dudoso. Muy dudoso el ataque. Y... He perdido... Bueno, no sé si... No, he ganado o he perdido. No sé. Hice 36 estrellas. No sé ni cuántas estrellas hizo el rival en esta guerra. A lo mejor y pierdo también la guerra de hoy. ¿Quién sabe? Me quedo con mala sensación. Ah, no, he hecho 37. Voy a hacer 37. Me quedo con mala sensación por esos Super Bowlers, eh. Esos Super Bowlers... Creí en ellos. Y me fallaron. Creí en los Super Bowlers y me fallaron. Tres fails que hice en esta guerra con Super Bowlers. Tres fails en esta guerra que he hecho con Super Bowlers. Esto... A ver, va a llegar al 81. Y ahí me voy a quedar. Ahora mismo dependo... En que a las últimas 8 horas le pase algo que... Bueno... Sí. Que se le vaya el internet. Se les va algo. O sea, ocupo que a el clan Royal Fighters le pase algo... Para que yo gane. O sea, les quedan 3 ataques. Solo tienen que hacer 4 estrellas. O sea, tienen que hacer... Un fail de conexión. De 0 estrellas. O 2 ataques de 1 estrella. O sea, está muy complicado, la verdad. Está muy complicado ascender. Pero... Me quedo orgulloso, eh. Con la frente bien en alto por la semana que he tenido. Y... Pues nada. Supongo yo que intentarlo el próximo mes. Ya les compartiré en qué acaba el resultado de esta guerra. Pero... Pues me he quedado ahí. Me he quedado a 2 plenos en esta guerra. Seguramente de ascender. Y todo está dicho. La liga de clanes ha terminado. Sumamos ahí 459 medallas. Y... Pues al final... La guerra ha acabado así. Hemos ganado 37 en contra de 33. Y... Pues no he ascendido. Tal y como les había dicho. El rival, pues en esos 3 ataques que le quedaban. Iba a sumarse 6 estrellitas. Y... Al final, pues me he quedado a esto. Me he quedado a 2 estrellas de lograr el ascenso. Vean el porcentaje. O sea, fui contundentemente el mejor clan durante la semana. Solo que, pues durante 2 días no logré conseguir la victoria. Pero es que ya saben cuál es la desventaja con la que juego. O sea, vean. Perdí 2 guerras. El clan que quedó primero ganó todas sus guerras. Y con todo y eso, pues... Estuve a solo 2 estrellitas. Repito. Ya saben cuál es la desventaja, ¿no? Cuando juego el día de clanes. Que es que... Pues tengo... Vean este nivel de héroes en muchas de mis cuentas. De hecho, esta cuenta ya casi está con los reyes a muy buen nivel. Pero vean, igual las mascotas siguen estando muy bajas. Y pues de ahí nos vamos viendo para abajo. O sea, vean. Tengo reyes que no están al máximo. Tengo un mes más para seguir farmeando héroes. Tengo un mes más para seguir también mejorando las defensas. Porque algo está claro también. Y es que, pues... Yo juego liga de clanes con estas aldeas. Que son muy bajitas. Pero... Repito. A ver. Yo creo que las sensaciones durante la semana son buenas. He estado muy cerca de ascender. Y de hecho, al empezar la semana, yo lo que pensaba era... Voy a intentar no descender. Y mira, al final, pues... Empecé perdiendo la primera guerra. Y dije... Ok. Me lo esperaba. Creo que la guerra... La semana va a ser muy dura. Y luego gané una guerra. Gané otra guerra. Gané otra guerra. Y dije... Oye, de momento... Igual y si me encadeno muchos plenos los últimos tres días. A lo mejor y termino ascendiendo. Pues bueno, al final no lo conseguí. Perdí la guerra número cinco. Y pues... Ya sabemos el resultado, ¿no? Así que... Pues... Damos por clausurada la Liga de Clanes del mes de marzo. Hasta aquí lo voy a dejar. Buen resultado que he obtenido, creo yo, en Campeones 2. Y ya saben, si les gusta este contenido... Ir a apoyar las listas de reproducción. Donde hay más videos de este estilo. No solo de la semana de este mes. Sino que también de los meses anteriores. Donde estuve jugando Liga de Clanes. Porque recuerden que esto empezó desde Cristal 1. O sea, tengo meses. De hecho, creo que no sé si ya cumplí el año jugando Liga de Clanes a este estilo. Pero... Tenemos muchísimo. Tenemos muchísimo. Y esta serie va a ir para largo. O sea... El objetivo va a ser llegar a Campeones 1. Si lo consigo el próximo mes. Pues bueno... Ya estando en Campeones 1. Va a cambiar nuestro objetivo. Y va a ser intentar llegar a... Posicionarnos aquí dentro de los mejores clanes. De Liga de Clanes de Campeones 1. Pero eso... Pues ya más a futuro. Por lo pronto. Hay que mejorar las aldeas. Hay que seguir farmeando. Y hay que poner a dormir a todos esos héroes. Así que... Nada, gente. Hasta aquí dejo el video el día de hoy. Espero les haya gustado. Les recuerdo que pueden apoyarme usando el código RIGO. Hay más ajustes. Y... Pues si no están suscritos. Se los agradezco mucho que me apoyen suscribiéndose. No solo a este canal. Sino también al canal secundario. Donde resubo mis directos. Así que... Nada. Espero les haya gustado. Yo me despido. Nos vemos.